Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfin Jose y esto es Wil Deportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte, dar like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Rachel Valkovec, la primera mujer en ser manager de un equipo de ligas menores de la MLB Las mujeres continúan haciendo historia en el béisbol, en los últimos 3 años han obtenido importantes lugares en diversos departamentos de la Major League Baseball y el béisbol invernal Alisa Nacken, fue la primera coach de un equipo de grandes ligas con los gigantes de San Francisco Kim NG, se convirtió en la primera en ser gerente general de una organización de los Marlins de Miami Genevieve Bicom, es la primera mujer en jugar en la liga de béisbol de Australia Y ahora, Rachel Valkovec, es la primera mujer en ser manager de un equipo de las ligas menores de la MLB Valkovec, de 34 años de edad, dirigía los Tampa Tarpon, equipo de la sucursal clase A de las ligas menores de la organización de los Yankees de Nueva York Aunque será su primera experiencia como manager, ya ha trabajado antes en equipos de las menores de la MLB Antes de su nuevo cargo como manager, la coach trabajó como instructora de bateo en el mismo equipo de Nueva York, en la Florida Complex League Donde también fue una de las primeras mujeres en llegar a este puesto No soy la primera mujer en una posición en el béisbol, pero sé que esto es un poco diferente Soy el producto de las mujeres que han venido antes en los deportes Si alguien cree que soy una pionera, magnífico Porque espero que eso cree la oportunidad de pensar que es posible para otras Declaró Valkovec en el cargo de coach de bateo Antes de llegar a la MLB, Valkovec trabajaba como mesera en un restaurante en Seattle, Estados Unidos A pesar de que había realizado dos licenciaturas enfocadas en el deporte Y había solicitado trabajo en 15 organizaciones de béisbol, pero no obtuvo ninguna respuesta Valkovec tuvo que cambiar su nombre en su síntesis curricular Para intentar recibir alguna llamada y entrar a alguno de los equipos Pero solo obtuvo ofertas enfocadas en el deporte femenino En el 2011, tras intentarlo por más de un año y con solo 14 dólares en su cuenta La llamaron de los cardenales de San Luis para ser coordinadora de fuerza y acondicionamiento en las ligas menores Desde el 2011 hasta el 2015 Fue la primera mujer en ocupar ese cargo en las mayores Luego en 2016 se desempeñó como coordinadora de fuerza y acondicionamiento para peloteros latinoamericanos En donde tuvo que aprender español para comprender mejor a los prospectos Dos años después, llegó al equipo de Tampa Tarpon de la sucursal clase A de los Yankees Como coach de bateo en las últimas dos temporadas de la MLB Exceptuando la del 2020 debido a que se suspendió por COVID-19 Además, asistió a la Universidad de Breeze en Países Bajos Donde realizó un posgrado para estudiar la ciencia de los movimientos humanos Y enfocarse en aspectos como la vista de la pelota en los béisbolistas Movimientos de cadera al batear Y como ayudar a los bateadores a enfrentar de mejor manera a los lanzadores En los últimos años, las mujeres han roto estereotipos y barreras dentro del mundo del béisbol Y se han abierto un camino donde participan y tienen cargo por su experiencia Conocimiento y profesionalidad Dando así un ejemplo para que podría replicarse en otras disciplinas Esto ha sido todo por hoy No olviden suscribirse, dar like, compartir, comentar Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos Yo soy Wilfin José y esto fue Wil Deportes Y activar la campanita de notificaciones